Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con el módulo MP3 Octopus para la Microbit y el montaje es muy simple. Podéis tener una placa Sensorbit. Yo tengo una IoTbit, pero lo único que tenéis que saber es que lo tenéis que conectar en un cable con tres líneas, negra, roja, amarilla. La negra es tierra, la roja es voltaje y la amarilla es señal, ¿vale? Luego tenemos aquí una tarjetita en la que hemos puesto música. Si lo veis por debajo tiene un lector de tarjeta, así que vamos a meter la tarjeta. Aunque no lo veáis, yo lo estoy haciendo. Vamos a meter la tarjetita. Entra bien, se ajusta. Vale, hemos metido ya alguna canción. Supongo que también se va a meter un archivo. Mientras sea mp3, digo yo que se lo tragará. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Recordad que tenéis que tener vuestra cuenta mejor y el exfrix Octopus mp3. ¿Vale? Ahora, supongo que tenemos que importar una librería que pone mp3 player. Pues nada, extensión, he dicho librería porque es la terminología que usamos en los informáticos. Pongo mp3 player, onda, no sale. Bueno, voy a poner mp3. Tampoco sale. Pues ya tenemos un problema. Ah, vale, que tiene la dirección. Vete, tú, es que no lo estamos mirando bien. Hay que descargarla. Está en GitHub. ¿Vale? Pues nada, la descargamos. Tenemos que dar a importar fichero. No hace falta. Hombre, podemos descargar el fichero de GitHub e instalarlo. Pero bueno, se descarga la extensión, la añade y aquí tenemos mp3. Y lo que vamos a hacer, como digo siempre, si está aquí eso ya, chiquillo. No comeros la cabeza. Al empezar, lo que hace es conectarlo y decir el ping en el que está. ¿Vale? Entonces. Set mp3 player model connect to P1. Ya está conectado al P1. Y ahora, lo primero que hace es poner volumen, forever. Poner volumen en I. Bueno. Ponerlo en 15 y ya veremos si lo queremos cambiarnos. ¿Vale? Y ahora. Al presionar el botón A. ¿Qué quiero que pase? A ver si me gusta cómo está esto. Que toque la anterior. Vale. Luego. Cuando pulse el logo, play. Bueno. Que está bien, que luego yo lo puedo poner como quieras. ¿Vale? Play. Al pulsar los botones A y B, que separe. Ya os digo que esto es la elección de uno. Y luego, al presionar el botón B, que pasa al siguiente. Bueno, pues nada. Vamos a chifar a micro bio. Vamos a ver si esto es verdad. Se lo hace. Lo subimos, hemos dicho que al pulsar el logotipo tiene que estar en play. Por nada. P. Siguiente. Descargar. Descargar. Bueno, descargar el archivo también, que lo tenéis aquí. No sé si queréis pasarlo, pero lo subo a la placa. ¿Vale? Se supone que la subí ya. Que si yo le di al logotipo. Se escucha. ¡Oh, que chulería! Venga. Lo anterior no hay, así que voy a pulsar el botón B para la siguiente. Mola mucho. Pero no he puesto botón de stop. Bueno, ya está. A ver, ¿por qué viene ahora? Oh, no suena ninguno. Qué pina. Así suena. Que lo he puesto muy bajito. Pues ya tenemos un repunto MP3. Esto está chulísimo. Pues ya tenía otra cosita que hacer, ¿vale?